Vamos a bailar sabroso, el tema empieza con una guitarra y va dedicado a mí en esencial para toda la familia Hernández, a la familia Medina que está de Manteles Largos, hoy dándole su bautizada a su Durango, de Raúl el Vampino Fronterizo, para Rosy Javier que lleva 20 años de amor, para mi amor, y si, dice ya un año, eh, baby, saludos de parte de tu, ¿cómo dice? Quilalachito Pebe, vamos a bailar. Y vamos a dedicar ese demo para la Pitchi, dice, dice su papá, ya saliste para dominguear, ay Nachito, dale dos años a ver si sigues pensando igual, vamos a bailar. Sabor, suena la guitarra, que la Pitchi no speak English, arrelelo, que la Pitchi no picks Spanish, arrelelo. ¡Vaya! Hija, cerquita patio, bandidos broches, mala, mandolina, mazos, chali, nubes y el chato, camala, chino, puro Quintone. ¡Oye, qué buena! Y dice, oye cariño, oye que sabor, dice que bonita tu música, que bonita tu voz, Pedro Penáctor de la Conca, que por siempre te bendiga Dios. Hijo de la calle, Vicky, yo, Benillo, Polillo, Chester, Cherokee, Nillo, Aldenio, Charly, Somori, Liana. ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Sabroso! ¡Ese pollo, rey es el amor! ¡Vaya! ¡Vaya los amores! Ese tema hace como 18, 17 años, caminando en el Gol de Key, el Nacho, señorita Labra. ¡Allá! Tony, francotiradores, pequeño divino, ¡vámonos! Todo el maldito barrio, sonrón, pasan locos, chamacos de Satanás, me leyó más candil fijando, al candil fijando en gana. Tacho, Buda, Zopilote, Chifres, Pocillo, Buda, Cris, Águila, Pocilupillo, Nazan López. ¡Y dice Héctor TV, Ciudad de Nueva York, Rosario López, Niños Conga, Sierra, Rocho, Chile, Lolle, Scrapy, Camarón y Dic, Ambrose. ¡Y dice Chivo, sonido sin nombre, este pico, y Tony! ¡Todo el estado de Nicodanotonia, el ingeniero chino, el famoso perro, Gustavo, compro, Chibón y Tortuga! ¡Los famosos, para Donius, hoy y siempre! De la prison somos, una banda ganamos, hijos del Quinto Patio, Nazan Loca, Pachote representamos, Spanky, Davi, Ajeto, Maso, Niños, Geico, Sujo, Triste y el Amor. Ahí está mi cercacio, nos vemos el día jueves, en el Cantón. ¡Cumbia, Salsa y Cumba! ¡Hijos de la calle, Salatusta! ¡El Bubu, hijos de la calle! ¡El Gumer y Lupita! ¡Toda la banda, Somora y Conguela! ¡Inseparables de Cholula! ¡El Gumeroski y Ángeles! ¡Mix de los ferias, la Cumbia! ¡Sabrosos! ¡Llamayos sin control! ¡Baila! ¡Sabrosos! ¡Hijos de la calle, Raza Loca! ¡Cafeteros! ¡Marcas Luz! ¡Ahí va Paragretti! ¿De parte de quién? ¡Del Pulgas! ¡Vaya! ¡Sabrosos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Venimos de lado de frente! ¡Hijos de el quinto patio! ¡Casa Loca presente! ¡Sobos esenciales! ¡Para José Chapuli! ¡Barco Antonio Chapuli! ¡Sandra Chapuli! ¡Goberto Ramos! ¡Cesar Seusky! ¡Para los niños! ¡Granda Ramos Chapuli! ¡Gimbeli Ramos Chapuli! ¡Pati Ramos Chapuli! ¡Sensi Chapuli! ¡Dani Chapuli! ¡Gabriel Chapuli! ¡Pombo Chapuli! ¡Acebrumi en Nueva York! ¡Sabrosos! ¡Aquí está lo repetimos! ¡Vaya! ¡Sabor! ¡Hijos del quinto patio! ¡Mala Pato Lila! ¡Rudo Palito! ¡Vos Macajo! ¡Mazo Chalica! ¡Mala Chino! ¡Una raza loca! ¡Progrimario! ¡Buenos Mancholares! ¡Sabrosos! ¡Ahora que se suponen helicópteros! ¡Alla! A ver que traes tus confinantes ¿Zapatos? Ahí va Así Ahí va Ese perrito Salvatias con Bayopla Así de lejito, chica Contra bien y marea Aquí donde sea Pedro Perea Camarón, tímido, sonrisas, perra, bocho, chile, rolle Scrappy, el chivo, el mono, el peluchín, niños conga Pequeños del futuro Entre tumbas y esteretos Casa roca, padres y maestros Hijos del quinto patio Panchitos Coronado San Lucas Es el androide musical Besar goto Cargo cost sol